Darias, en general, verás que todo va a ir un poquito dirigido hacia allá. Me gustan mucho los templos de los tres preludios. Los templos me parecen un poco lentas. Luego vemos el porqué. El preludio, magníficamente, bien planteado, solamente te hago una observación en la manera en la que pones el pedal. Sí, me has visto, me has visto, me has visto sin darme cuenta. No, 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 no quería, no quería, bueno. Sabes, tú haces un efecto de pedal que te produce un crescendo hacia las últimas semicorcheas, porque pones el pedal casi en la segunda parte, entonces inflas un poco el sonido. Yo creo que el pedal hay que hacerlo... Esto es distinto a este verso. Primero analizamos, decimos, a ver, ¿qué efecto queremos conseguir? ¿Qué efecto no queremos conseguir? ¿Qué efecto creemos que quiso conseguir Bach? Bach no conoció este instrumento, además. Está muy bien que pongas pedal, te agradezco muchísimo que hayas traído Bach con pedal, porque cuando... Bach, como no conoció el pedal, no se pone pedal. Eso es absolutamente... Rebate siempre esa teoría, porque precisamente no hay instrumento más feo en el mundo que el piano sin pedal. Porque es un instrumento más percutido, más... Que suene como una caja de zapatos, ¿no? Porque cualquier instrumento de la orquesta tiene resonancia, cualquier... Armónicos miles, un timbal. Es que bonito el timbal, ¿cómo suena? Entonces intenta reproducir el sonido del... Por ejemplo, suena Tabartok, ¿no? De dos pianos y percusión, que empieza la percusión con el... Y como no pongas pedal en cada nota, te quedas completamente y dices, ¡qué frío suena eso! ¿Por qué no suena como el timbal? El timbal tiene una resonancia natural que el piano no tiene. Y el piano, sin embargo, es el instrumento más maravilloso del mundo, gracias al pedal, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por haber traído, porque me es muy difícil convencer a los pianistas de, sobre todo, jóvenes pianistas ya que saben que tocan bien, que tienen que tocar Bach con pedal, porque, claro, es porque nuestro instrumento requiere el pedal. Entonces, gracias. ¿Qué querría conseguir Bach con esto? Está clarísimo que, bueno, esto es lo que Chopin le hará un guiño cuando haga... Es el guiño del do mayor, ¿no? De Chopin con el primer estudio de l'Opus X. Está claro que lo que quiere es una riqueza armónica de... Quiero decir, no hemos llegado al romanticismo todavía y lo que está claro es que Bach no quiere hacer una expresión. Ahí no piensa en voz. Yo creo que aquí Bach piensa en instrumentos, ¿de acuerdo? Y en qué color reproduce como armónicos. Todo lo que quieras, ¿vale? Pero que no sea el efecto del crescendo de los arpegios. Yo creo que lo ideal es... Si llegara a fondo, además... Es decir, juega con toda esa riqueza armónica de conjunto armónico, ¿vale? ¿Intentamos? Sí, pero yo creo que la idea del instrumento es que caiga con el... Imagínate, te dirige, tú diriges esto, es un grupo instrumental, diriges y haces... Bien, esa caída es tu pie. Es decir, tu pie va a ser el conductor, el director. Sabes, tenemos que acostumbrar al pie, por supuesto, a ataques lentos, etc., pero también a cambios muy rápidos. Es decir, que es en el fondo, es como si tú dirigieras, tú harías esto, no harías... Porque entonces, imagínate dónde caerían cada uno, ¿vale? Si tú haces esto, tu pie tiene que ir muy claro, ya, ya. Es decir, el ataque de tu pie tiene que ir muy combinado, muy coordinado con el ataque de tu blanca en la mano izquierda. Es decir, que... ¿Sabes? Es como que este dedo y el pie están perfectamente combinados, ¿de acuerdo? Coordinados, intentamos hacerlo. Es muy bueno, ¿sabes?, el ordenar en el cerebro... Porque hay tantas cosas que hacemos en la vida diaria, tantos movimientos que no nos damos cuenta, que podemos adaptar perfectamente al teclado. Cuando tú caminas, el movimiento que hace tu pie va combinado con... Si no llevas nada en las manos, va combinado con tus manos, ¿vale? Entonces, es un poco como que tu pie coordine, que tu pie mande, porque tenemos... A veces la impresión de que el pie va por un lado, a ver si el pie me ayuda a tapar las... Es que no me sale, la claridad de la mano izquierda, como no me sale, pero el pedal me lo tapa. Entonces, bueno, ese efecto del pedal, a la vez, ¿no? Que el pie sea realmente nuestro director. En esos pasajes tan maravillosos que hemos visto en Chopin, el pie está combinado perfectamente en dirección, en efecto de expresión. Cuando digo expresión, ese efecto siempre es expresión rítmica, ¿no? Porque el ritmo no podemos nunca aislarlo de la expresión de todos. Es decir, el ritmo ante todo. La estructura rítmica en Bach es tan, pues, junto con la armónica, es la base de todo, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan importante esa justeza rítmica también del piano. Intentamos. Tócalo otra vez, disfruta un poco de lo que está... o escucha, disfruta lo que quieras. Escucha realmente lo que está saliendo, que luego te voy a pedir que hagas lo que hacías antes, para que veas la diferencia. Muy bien, ¿vale? Hacemos lo de antes. ¿Veis la diferencia? Creo que es mucho más claro lo otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar hacerlo todo y así establecemos algunos contrastes. Tu tiempo es muy bueno. ¿De acuerdo? Tienes claras la estructura, ¿verdad? ¿Almónica? Sí, general, de cuatro más cuatro, etc. Luego dos más dos, etc. Te vamos después. Gracias. Muy bien, recuérdame tu nombre, por favor, es el chico. No tienes antes de tiempo, llegamos al quinto grado, al mayor, y con una expresión sonora muy buena, después de la dominante, si quieres hacer esto un poquito más, bien, pero no lo anticipes, una cosa es que no crezcas y otra cosa es que reduzcas un poco. Solo llamarte la atención sobre algo, yo creo que Bach aquí, sabes que en la época trabajan los compositores, y Bach fue el primer gran compositor de la época, se metían con él porque escribía todo, es decir, ¿por qué este señor, por qué no los deja improvisar? A ver, ya, escribe todo. Yo creo que él tenía una idea, si pensamos un poco ya, un poco más tarde, es una idea real de binario, tempo binario. ¿Sabes? No pienses a negra, piensa más bien a blanca. Te lo digo para que no fluctúe el tiempo, que hay veces algunos grupos que haces un poquito más lentos o que es un poco más rápidos. Y, fíjate cómo en el instrumento, en este instrumento, según vamos bajando, cada vez va sonando más. Procura regular para que, junto con ese pequeño crescendo que intentamos hacer, porque nos lo pide la... Sobre todo aquí, de repente que nos acaba... No es necesario tocar tan fuerte, creo, ¿vale? ...y, a ver... ...tele a estos, que me la meten dos más, dos, más... ...vás... ...y, menos... Y el 1, son 4. De nuevo, 2. Ya, da el otro pedal, ¿no? 8 compases. Vale, entonces, te voy a hacer un poquito más ágil. Creo que está un poquito tirando a lento. Me parece, ¿sabes lo bueno de esto? Que todo vale. Ahora vamos a tocar. ¿Sabéis esas versiones de Glenn Gould? Que cuando tocó, precisamente lo escuché en un programa en Bruselas. Estaba yo en Bruselas y pasaron por la radio. Pero la diferencia de... Me acuerdo perfectamente del segundo, el do menor. La diferencia de interpretación en las grabaciones de... No recuerdo la edad. Pero vamos con una diferencia de 10 años. Lo que en 10 años atrás era... Perfectamente articulado. Vale. Y dice, bueno, todo vale. En Bach, todo vale. Lo pones como un base de jazz, vale. Lo pones como un base de flamenco, vale. Lo que pasa es que, bueno, si pensamos en música, que hay un libro maravilloso de Arnon Kurt, a ver si recuerdo y te lo digo, porque ahora no me acuerdo de... Tengo muchos, no me acuerdo precisamente, te quiero decir y no me acuerdo como se llamo. Y habla del buen gusto del intérprete. Una vez que te formas mucho, una vez que escuchas mucha música de Bach, enseguida das con la clave. Porque no cabe duda que hay muchas fugas que son como, por ejemplo, la fa mayor que has tocado, tanto el premio como la fuga, son gigas. Entonces, si lo traes al terreno de la giga, pues claramente es una giga. Es lento el tempo, te das cuenta. Entonces, tres por ocho, qué casualidad tres por ocho, yo creo que si lo pensamos como giga, tendría que ser un poquito más rápido, ¿sabes? Entonces, bueno, y aquí, pues eso, pensándolo en binario, podría ser un poquito más ágil. Pero tu tempo no está mal, lo único que es mucho más difícil también de hacer, ¿sabes la idea? Inténtalo, simplemente, para ver si la estructura, esa estructura armónica de expresión general, ya, pues, estuviera un poco más clara, ¿de acuerdo? No. Está mucho mejor. No. 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 Amén. 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 Solamente a decirte una cosa, tu mano derecha casi no respira. Tu silencio... Se queda un poco... Mientras que la diqueta respira muy bien. Porque si tocas el estudio de Chopin lo difícil es el silencio. Bueno, vamos, la fuga está magnífica, analizamos un poquito, fíjate que se compone de, todos son intervalos de cuatro notas, unas veces es intervalo llevado por tetracordos, y ahora tetracordos descendentes, es decir, es el mismo, bien. Esos tetracordos descendentes o ascendences son los que te pediría que cuidaras más, porque están siempre igual tratados, para empezar, digamos que una vez que terminamos el, a mí me gusta más este tempo, verás, habría una relación para mí, clara, entre la blanca y la negra. Si me preguntas por qué, aparte de, no es por decir, no, tiene que ser el tempo como el preludio, no, hay una cosa que es, es precisamente por el tetracordo, es decir, cuando digo que en la época no se escribía, ¿cómo, cómo, cómo define, o cómo, cómo manifiestaban los tiempos rápidos? A través de notas rápidas, cuando escribe notas, antes estaba tocando yo el preludio este, te pone la fuga a blancas, claramente esta fuga es lenta, y eso que pone binario, pero, sin embargo, a partir del re mayor, que es victorioso, que es unido a las trompetas, no sé, ¿vale? Entonces, aquí decimos, no, pero empieza con corcheas, sí, pero tiene, las fusas, tiene el movimiento de las semicorcheas casi constante, es decir, claro, tu tempo se podría llevar perfectamente a corchea, y yo creo que la semicorchea es algo que... Para mí esto es lo natural, no sé, para ti, si hacemos... Es como, do, re, do, si, la, si, la, sol, pa, y es como dice, ¿es tetracordo o son una nota ascendente, otras notas ascendente? ¿De acuerdo? Para mí la clave de esta fuga es tener tetracordo, de esos cuatro sonidos ascendentes, descendentes, que compone todo, porque luego... Sol, la, si, lo, si, lo, re, mi, re... ¿Vale? Entonces, en ese tratamiento también del tempo, la dirección sonora es muy importante, porque si es descendente, ningún tetracordo posterior será más fuerte que el anterior. Y cuando sonas ascendentes es al revés. Perdón. ¿Te das cuenta? Esa voz secundaria, por así decir, que al mismo tiempo es fundamental, porque forma parte de la coda del tema, de la cabeza, de la cabeza. Eso es uno de los dos. Por el momento... Y ahora, disminución, ¿no? No sé si el tempo te puede molestar un poco ahora, pero... Lo que me parece, pues... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Vale, no te preocupes, no coge la partícula para las correcciones, si te parece, Iniciamos de nuevo. Si quieres cogerlo a tu temporal, no lo hagas más rápido, si quisiera que los planos sonores estuvieran mejor definidos. Ya desde el principio, subimos una escalera de sonidos. Aunque te parezca que lo haces, fuérzate a hacerlo, porque no es fácil. Fas más que do. Muy bien, entonces, ahora el menos, al final, aquí se ve más concreto, más pragmático, la izquierda más pierdo que la derecha. La separación que haces es muy buena en la síncopa barroca, como síncopa, que hay que separar. Separa o no, pero con la intención de darle expresión a la síncopa, no por separar. ¿Vale? Que sea una separación más expresiva. ¿Intentamos de nuevo? Una vez, otra vez, y es importante también. No temas, sonidos concretos. ¿Vale? Muchas gracias. si el piano lo pusiéramos vertical en medio horizontal, cada sonido ascendente es una tensión mayor, descendente es menor. ¿Vale? Piénsalo si cada sonido ascendente es un poco más. Es difícil controlar, ¿a qué un decibelio más? No se trata tanto de eso como de la intención, ¿vale? ¿Sabes? Precipitas un poco en la... a este tempo de corchea que estás llevando... Sí, aquí me falta un poquito... ahí sin miedo, ¿sabes? Expon bien el... no te va a tapar otra más al tema. Porque está muy separado, ¿sabes? Por eso te decía antes, el elemento, el tema concretamente, o elemento fundamental, está muy bien. Siempre sabemos dónde está el tema. Son las voces secundarias las que tienes que cuidar y no se trata de ocultarlas, no se trata de tocarlas piano por ser... Claro, claro, o por ser... Bueno, en este caso es el contrasujeto, ¿vale? Pero el... incluso las voces secundarias... ¿vale? Es como que se pierden un poco. Cogemos si quieres... La tercera voz, el menor. Muy bien. Soy muy pesada con Bach y Bach cada dos partes. Para cada nota, perdona. Pero aquí, por ejemplo, así te das una idea. Cuando aparece el tema ya en el bajo, el soprano y el contrato toca es muy fuerte. Es como que aprietas tu mano derecha... Ya hacia el final sí, ¿vale? Pero... ¿te das cuenta? Deberías llegar al Fa más piano... Perdón. Por supuesto esto... ¿De acuerdo? Como se mueve tanto y está tan cercana al bajo, también haría piano, ¿de acuerdo? Pero tiene... ves que tiene un movimiento muy diferente al resto, ¿de acuerdo? Bueno, coge donde puedas, donde quieras... Tienes mi posición, ¿no? Tienes mi posición, ¿verdad? De ! Te inspiración... Tienes mi kämpio ¿P backeros? Tienes mi introductory Tienes Muy bien. Sin embargo, aquí te diría... Esa es la que no hablas en piano. Esa es la que de repente que no desaparezca. Hasta ahí, porque en realidad es el bajo. Luego ya, y así de esa manera, defines bien esa voz que parece que es una, pero son dos. Porque si no cambias ahí el sonido, parece que no. Recuerda, entonces... O eso podría ir casi luego... Si puedes utilizar más plegato... Este portato que es, que los sonidos no se ligan, no son tan pesantes unos con otros, ¿no? En el bajo. Claro. Esa forma queda como más luminoso, más transparente encima cuando aparece. Para que no parezca que es... Si puedes cambiar aquí. Esa forma más... es una forma más ligera. Sí, sí. Por contraste con el legato... el legatísimo de la mano derecha. Pues cogemos, si quieres, antes en el... No, justo en el estrecho. ¿Me toca otra vez? Lo anterior, el tema en el quinto grado, no lo hagas tan destacado, porque ya se destaca por sí solo. Entonces queda un poco forzado. Aquí hay tantos temas y tantos estrechos. Inténtalo. Si puedes poner una punta de tela de corchea... Creo que quedaría mejor. Inténtalo a ver. Entonces, el soprano canta poco. Ahí. Debe sonar un poco. Fá, sol. ¿No tienes el sol? Claro. Fá, sol. Para que se no te entiendan el acorde. Claro. Claro. Y ahora me entiendan el acorde. Fá, mi, re, do, re, do, si, da, do, si, da, sol. No hagas sol, fa, mi, re, do, re, do, si, da. Sí. No. Fá, sol, fa, mi, re, do, re. Fá, sol, fa, mi, re, do, si, da, sol. Vale. Tengo claro esa estructura de cuatro notas, descendentes o ascendentes. Vale. Si continuamos ahí directamente. Está mucho mejor eso, ¿de acuerdo? Clarifica. Esto te salía un poco como cuando estudiábamos, cuando éramos pequeños, que no salía mejor de la mano izquierda y no salía así tú. Pienso un poco en la... Que no te molesten esas notas. Vale. Y que, insisto, te he puesto por tanto, pero es por hacerlo más piano. Es maravilloso. ¿Te sabes las voces separadas y has juntado, trabajas, como estás trabajando todo, no sé si haces un trabajo de, por supuesto, aprenderte cada voz en horizontal y mezclándolas. Que no sean siempre en la estructura escrita por Bach, sino para conocerlas bien, por ejemplo, las que son de cuatro, pues tocar el bajo con el soprano, el bajo con el contralto. Sobre todo el contralto y el tenor son las dos voces más difíciles porque siempre están combinando las dos manos, ¿no? Y la distribución es complicada. Bueno, te animo a ello porque pianísticamente es muy apasionante ese trabajo, ¿no? Hasta que te lo aprendes realmente del todo. Sí, sí. Continuamos, si quieres, para verlo todo, pero bueno, va por ahí. Vale, vale. Si quieres, coge donde quieras, si quieres, en el mismo sitio. Aquí. ¡Gracias! 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 Dije que esto está muy bien. Yo te aconsejaría que no perdieras el soprano cuando aparece el sol de Aadia. Sujeto, sí, porque quita riqueza sonora, ¿sabes? No pienses que por quitar aquí va a sonar mejor aquí, ¿vale? Creo que siempre no es necesario. ¿Puedes coger el compás 15? Es la misma... Bien, perfecto. ¿Quieres poner pedal acorchéa? Cuarto de pedal que no lo notemos. Acorchéa. ¿Sí? Desde que aparecen las cuatro voces, ¿vale? Sí. Como te escuchas muy bien, cuando poneste lo quitas, ¿vale? Pero sabes que tenga esa sensación de un poco de legato, de empaste, ¿sabes? Que no sea esto, sino más bien es tocando el piano. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, hay dos voces aquí que marca, que escribe Bach en notas muy largas, que para mí deberían tener más peso. Es el sol del compás 21, tercera parte, y el do del compás 24, parte fuerte. Vale, cuando llegas al dominante y tónica. Por lo menos la sensación, sobre todo la dominante, la sensación tuya de que llegas, que no es la nota siguiente al fa sostenido. Nada, es una pequeña observación. Bravo, vamos al fa sostenido. Esta está muy bien. A ver, es interesante lo que haces. Realmente, los tres, ¿eh? A ver, aquí te... A ver, ¿qué te voy a ir a ver? Te llamo un poco la atención. ¡Gracias!